La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por el mal estado del Arco de Triunfo de Moncloa en Madrid, que Franco ordenó construir entre 1953 y 1956, imprimiéndole la condición de ser el único levantado sobre el escenario de un campo de batalla, en este caso lo que se libró durante años por la capital en la Guerra Civil. En el escrito, la entidad se dirige al Ayuntamiento de Madrid para que se requiera a la propiedad con el objetivo de acometer las horas necesarias para su adecuada conservación y ornato. La Asociación denuncia el lamentable estado del monumento, denominado Arco de la Victoria, máxime cuando consta su declaración de bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid, así como su carácter de elemento singular con nivel de protección histórico-artístico en el catálogo de bienes y muebles protegidos de la capital. La entidad insta a que los trabajos comiencen inmediatamente y en caso de que los incumplimiento por la propiedad se proceda a la ejecución subsidiaria a costa de los obligados. En la actualidad, el melmático Arco pertenece al Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de la Complutense, que prevé una cesión al consistorio con coste cero, aunque la conservación también compete al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. La también conocida como Puerta de la Moncloa ha sido blanco de las críticas de la izquierda por su origen franquista, e incluso el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid en las últimas elecciones municipales, Roberto Sotomayor, prometió que si se hacía con el bastón de mando iba a demoler el arco. Música 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 Música